Tras tres días llenos de acción, mirando una pared, recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galante, que en teoría podía ayudarme. En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda. Contacta con Leo Galante. Vale, un segundo, gente. Vale. A ver, contacta con Leo Galante, vale. Vale, ¿dónde está este pavo, tío? Busco a Leo Galante. No sé quién es. Estoy buscando a Leo Galante, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Vete a tomar por culo. Joder, vale, amigo. ¿Y este pavo aquí? Coño, ¿dónde...? Logro desbloqueado artículo de... ¿Qué cojones? Bueno, tío, chaval. ¿Qué es eso, tío? Capítulo 6, tiempo aprovechado, conejita 13. ¿Qué cojones? Tiempo aprovechado, conejita 13. 7 del 6 del 2016. Ah, claro, hoy estamos... Hostia, qué guapo, tío. Te sale la fecha en que estoy grabando esto. Hostia. ¿Pero dónde estaba eso? Disculpa, ¿sabes dónde está Leo Galante? Tírate, colega. Colega, me parece que este está más aquí. Hostia, pues... Hay coleccionables, tío. En serio. A ver, tú ya me has dejado claro que no. Disculpa, ¿sabes dónde está Leo Galante? No, claro, todo el mundo no sabe quién es. Estoy buscando a Leo Galante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¿Qué? Es un viejo. Juega al ajedrez todo el día. Leo Galante es un anciano que juega al ajedrez. Me recuerda un poco al rollo de Pression Break, tío. No es igual, pero mola, tío. Vale, ya tenemos ahora la información. Tenemos que ir... Vamos a ir tranquilamente. Vamos paseando aquí. Hombre, vamos bastante elegante, eh. Para ser un preso, tío. La gente tirada por el suelo, ahí. Bueno, claro, es que aquí acabas enloqueciendo, tío. Te ha tardado tanto tiempo, tío. Vale. Estaba con bárbaro en la joyería. Estoy en este infierno por tu culpa. Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda. Ese es... ¿Cómo se llamaba, tío? Mamá tenía razón. ¡Dios existe! El líder de los O'Neill. Y te ha enviado aquí, puto italiano. Para que tú... Me las pagues con interés. Bueno, vale, vale. Tú quieres pelea, ¿no? Ya lo veo. Ese es el anciano, tío. Vale, pero primero tendremos que... ¡Qué interesante! ¿Hacemos una apuesta? ¡Hostia, anda que no! Vale, venga. Te voy a destrozar, cabrón. ¡Hostia! ¡Venga, grandullón imbécil! ¡Tu novio bárbaro y tú! ¡Estáis muertos! ¡Hostia, chaval! Bueno, estoy chopando grande, eh. ¡Bueno, tío! ¡Atrás! ¡Bueno, chaval! ¿Me oís? ¡Fuera de aquí, coño! Vale, o sea que... Vale, tenía que... Vamos a daros un poco de tiempo para que penséis en lo que habéis hecho. Vale, venga, va. Dame, dame, tú dame. Sí, sí. A este le pone, tío. A este es... ¡Callaos! Es el hijo de puta que le encanta zurrar a la peña, tío. Claro que sí. O'Neal casi me arranca la cabeza. Pero le planté cara. Claro. Voy a decirte una cosa. O'Neal. Vale. Cuando estás en la trena, eso importa mucho más de lo que crees. Claro que sí, tío. Porque te tienes que ver con ellos más... Diez años, por lo menos. Diez más... Dos días más tarde. ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección. No va a poder ser. ¿Y este pavo? ¿Él puede pelear? Debería. Los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio. Es aquí. Abre. Excepto este. ¿Segura que alguna tolina más? Venga, arriba, escaleta. Te espera una visita. ¿Y este es un preso también, o...? Me llamo Leo Galante. Leo Galante, creo que quieres hablar conmigo. Sí. Uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por... Si me podías ayudar. Que le den a Clemente. Aquí dentro no protejo a sus muchachos. Pero vi cómo te ocupaste del irlandés, O'Neal. Podría ser útil. Acompáñame. Escuchadme. Este es Vito. Va a echarnos una mano. A Pepe le espera una gran pelea. Contra O'Neal. Necesita un sparring. Y por lo que estuve viendo en el patio, eres el hombre idóneo. Un sparring. Vas a ayudarnos. A cambio estarás bajo mi protección. ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino. Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? No recuerdo pedir nada. Venga, muchachos. Manos a la obra. Vale. Nos vamos a entrenar. Vale, hoy vamos a trabajar en tus contras. Vito, quiero que golpees a Pepe. Intenta sacudirle en el mentón. Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé y aprovecha el impulso para lanzar un golpe. Venga, adelante. Así se hace. Baja ese mentón de caballo, joder. Hostia, es que... A ver. Juego de piernas, Pepe. Acuérdate. Pero es que no me contraataca, tío. Mantén. Recuerda que se ganan con una buena defensa. Cada puñetazo que encajes podría ser el último. No me hace caso, tío. Estoy apretando el botón izquierdo, tío. Vale, vale, vale. Joder. Hay que saber diferenciarlo, ¿eh? Este chaval tiene madera. Vas a practicar las contras. Venga, Vito, a ver si puedes hacerlo otra vez. Es una buena baza. Vale, vale, sí. Y ya las desprevenidos a casi todos. Aunque Pepe no es un cualquiera. Así practico, tío. Practico con Pepe. Vamos. Oh, uh. De más. Uh. Ven, ven, ven. A ver. Vamos. Vale. Perfecto, perfecto. Vale, dos, dos, dos. Perfecto. Uno. Dos. Y ya. Joder. Qué daño. Que sí. Venga. Mola, mola, mola. Ya está, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Hostia, tío. Vale. Con eso, en principio, tenemos... Vale, ya hemos aprendido el contraataque. ¿Cómo era tu relación con Clemente? Hostia, no veas, eh. Sujo. El rollo de arte. Conocerlo. Siempre trataba con Henry Tomasino o con Luca, Urino. Es increíble que ese chupapollas de Urino siga vivo. ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos y... Luca nos dijo que nos metería en la familia a cambio de 5.000. ¿Qué? Típico del puto Alberto. Siempre ha sido un cabrón deshonesto. ¿Entonces es más de lo normal? Sí, como 5.000 más de lo normal. No se paga para entrar, Vito. Te dejan entrar en la familia cuando demuestras que eres leal, productivo y que soportas... Vaya hijo de puta, tío. Ya sabes, esta vida... De todos modos, me has dado un dato interesante. Cuando se sepa, Alberto y Luca tendrán que dar explicaciones. ¿A quién? Alberto es... ¿Alberto Clemente puede ser? No. ¿Conoce a otros tipos o vete al gimnasio? No, no, vamos a conocer a la gente aquí. Claro que sí. Venga, dame otras 20. A ver, vamos a empezar por aquí. Hostia, vale, vale. O sea, el rollo del combate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vito? Me llamo Sal. Has quedado muy bien. Sigue así. Gracias, hombre. Sí, gracias. Por cierto, ¿quieres hacer guantes conmigo? No es por nada, pero tengo cosas mejores que hacer. Pregúntale a Al. Se merece una buena tunda. Vale, gracias. Vale. Lo has hecho muy bien. Si sigues así, pronto podrás liberar un combate de verdad. Vale, o sea, era pillar el rollo del... Ha molado, ha molado el rollo, tío. Ese entrenamiento. Tenías que... Ahora ya podemos, digamos, utilizar el contraataque. Bueno, a lo mejor antes también, pero no lo sabía. Sigue así. Winston ofrece 2 a 1 contra Pepe. Si Pepe no fuera amigo mío, aceptaría la apuesta. O Neil es un puto psicópata. No, sí, la verdad es que sí, tío. Menudo hijo de perra, tío. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vito. Ya lo sé. Yo soy Yal. Encantado. Vale, contigo me puedo pelear, pero paso, tío, de verdad. O bueno, puedo practicar contigo. ¿Te apetece hacer guantes? Vale, ¿por qué no? ¿Quieres luchar para entrenarte ahora mismo? Eh... Sí, sí, claro. Venga, vamos. Vale, pero tranquilo. No soy un profesional como tú o como Pepe. Vale. Sí, eso es. A ver, vamos a practicar un poco más. Venga, tío. Bueno, chaval. Sigue así. A ver. Ven. Venga, dame otras 20. No, no, sí, claro que quiero, tío. Venga, vamos. Joder, quiero hacer al menos un golpe. Sí, eso es. Venga, tío. Vamos, del monte Pío. Sigue así. ¡Iy! Me encanta la cara que se le pone, tío. No, venga, dame otras 20. ¡Oh! Sí, eso es. Sigue así. Hostia, vaya como está chupando el amigo, ¿eh? ¿Quieres seguir? No, ya está, ya está, ya está. Venga, dame otras 20. Bueno, tú verás. No, no, ¿qué quiere? ¿Recibir más? Joder, macho. Sí, eso es. Menuda paliza le diste a ese cabrón de O'Neal. La próxima vez, dándose el favor de partirle el cuello, ¿vale? Será todo un gustazo. Vale, vosotros ya no me decís nada. Tú tampoco. El viejo... Este es el viejo, ¿no? Sí. Joder, el viejo. ¿Cómo es que el viejo galante sabe tanto de boxeo? Ahora no lo parece, pero fue boxeador profesional hace tiempo. Ahora se entiende todo. De los buenos. No jodas. Sí. He oído que solía pelear sin guantes. Sí, eso es. Sin guantes, tío. Que organice estas peleas. Vale, nos vamos, ella. Aquí no hay mucho que hacer. Debe de estar ganando un dineral con las apuestas. Hola, ¿qué tal? Soy Sam. ¿Qué tal? De hecho, he oído que está aquí por eso. ¿Cómo estás, Sam? Era uno de los corredores más importantes de... No, lo siento. Pregunta al... Al, ya, ya, ya. Sigue así. Ahora no. Vale, vale. Vale. Ten cuidado, guailo. Si no tuvieras los ojos medio cerrados, me habrías visto venir, gilipollas. Galante. Blanco tramposo. Me alegro mucho de verte, señor Wu. ¿Tramposo? ¿Apostaste por tu chico y perdió? Así son las cosas aquí. Pues Wu of les el levancha. Al off. Podemos arreglarlo. ¿Te apuntas, Vito? Sí, claro. ¿Contra un chino? Que se suba una escalera y que venga. Muy bien, Wu. Te concedo la revancha. Y esta vez déjate de rollo, Chinorris. Bueno, tío. Mira, los Chinorris son unos cabrones muy ágiles. Ya, eso sí. No intentes lanzar fuertes directos al principio, porque no les alcanzarás. ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo. Cuando afloje, bajará la guardia. Y podrás ir a noquearlo. Sal y demuestra lo que vales. Después de que Vito se coma a vuestro chico, ¿le daréis una galleta de la fortuna? Vaya hijo de perra, tío. Vale. Bueno, esto es... No hay que pagarle guantazos grandes, porque son muy ágiles, tío. Bueno, tío. Vale. Vale. Patada. ¡Ay! ¡Uh! Bien, 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 bien. ¡Vamos ahí! Ahí está. Perfecto. ¿Qué? Se ha molado, ¿eh? Puta madre. Una semana después. Bueno, tío. ¿Qué? ¡Uf! Vamos, escaleta. Llegas tarde al trabajo. ¿Qué estamos? ¿En la industria pernicencial, eh, también? No, 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 no. Lo que vamos a tener que hacer es zurrar a... A O'Neill. Hostia, tío. Cómo mola esta parte de la presión, tío. No la muevo ya, tío. El trabajo aquí es zurrar a O'Neill, seguramente. Ahí está. Oye, escucha. Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante. Vale. No te acostumbres, escaleta. Bien, acompáñame, Vito. Ah, no, no es este. Sigue al hombre de Galante. ¿Vamos a entrenar más? Más o menos, ya verás. Más o menos. No me gusta nada este más o menos, eh. Buenos días. Buenos días, señor Galante. ¿Hoy no entrenamos? No exactamente. Los negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con O'Neill. Quiero que pelees tú. Te servirá de práctica. Vamos. Vale. Me gusta. Entra en la valería de Preventer para la pelea. Vale. Contra negros, contra chinos. Vamos, es que me peleo con todo Cristo, tío. Vale. A ver cómo va, eh. Vamos, diga, vamos, diga, 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 diga. De más. Bueno. Ve, gane o pierda, seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. El blanquito va a caer. Hostia, no veas las zollinas que pegue este pavo, eh. Vamos, Vito. Pon en su sitio esos putos magos. Hay que cansarlo, tío. El chaval tiene las mismas opciones de ganar que un hermano de optar a la presidencia. Cita sea, tío. Tranquilo, Vito. Tienes justo donde quieres. Hostia, estoy muerto, eh. Altito negro de los cojones, chaval. Vagueando como siempre, ¿verdad? Perro ladrador, poco mordedor. Ahora, Vito, agárralo y noquéalo. Venga, chaval. Espera el momento oportuno, chaval. Vale. El blanquito. Uf, pero estoy jodido. Casi me mata el pavo, eh. Enorme, chaval, enorme. Toma tu parte, Vito. Te la has ganado. Bueno, ¿qué me das? Viene uno de los guardias. Buah. Va. ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? Venga, escaleta. Tienes visita. Hostia, no veas el negrata, eh. Está ahí en el suelo, tío. A ver. Aquí la gente... ¿A qué esperas? Ya voy, subnormal. Joder. Pesadilla, tío. Hostia, nuestra hermana, tío. Hola, Vito. Hola, Franny. ¿Qué tal? Estoy bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Bueno. Tengo que contarte algo. Voy a casarme, Vito. Oh, Madonna, es genial. Me debería haber pedido permiso, pero me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. Mírate. ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Déjalo, ¿vale? Y más de tu hermana pequeña. ¿Qué pasa, comoda? ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Mira, Franny. Ve a casa de Joe. Me está guardando mi dinero. Llévala al mejor médico que encuentres. Y quédate el resto para tu boda. Vito. No, no, en serio. No voy a necesitarlo por ahora. Aquí no nos sirve de nada. Bueno, tengo que irme. Oye, mira, cuida de mamá. La quiero mucho. Lo leo. Gracias, Vito. Joder, tío. Adiós. Está enferma. Una semana después. Vamos, escaleta. Los baños no se van a limpiar solos. Vale. Sigue al guardia. Hostia, me ha dejado tocar lo de mamá, tío. Una buena noticia y una mala, tío. La de la boda y la de nuestra madre, tío. Algo no me gusta aquí. ¿Dónde me lleva este pavo? Vale, paso por aquí. Uy, eso de los baños. Aquí me voy a encontrar a alguien, tío. Voy a tener que pelear o algo. ¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sígueme. Guau, mira. Mirad esto, tío. Este es el que pega hostias, ¿no? Vale, vale. Pues ahí va. Limpia el desastre. Joder, chaval. Dios, mirad cómo están esos vallos, tío. Pues si puedes aquí perfectamente contraer el tétanos o el sida. Todo junto, tío. Mira cómo nos está observando, tío. Bueno, como los chorros de oros no va a quedar esto. No me hagas... No, no, no soy del limpio, ¿eh? Aquí tampoco. Pero bueno, este. ¡Anda! No te puedo ver el pene, ¿no? Qué puto perturbado, tío. Ojalá pueda luchar contra este guardia, tío. Porque le caería una de... Una ensalada. Vamos. De lo más natural. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cagar? Vale, ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha! Vale, vale. Ahora me ducho. ¡Escaleta! ¡Despelótate y aséate, ¿vale? Joder, chaval. Aquí se va a armar una. No sé por qué me da a mí que... Aquí se va a armar una pelea en las duchas, tío. Es lo típico. No sé. Me da a mí. Vale. ¿Dónde hay que ir? Aquí. ¿Vale? Oh, qué bien. Hostia, mola mucho, tío. Esta parte de la presión. Me está encantando, tío. Está súper bien hecho, tío. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¡Moveos! Eh, Frankie. Tenemos un asuntillo del que ocuparnos. ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Lo sabía. Claro que sí. Divertidos. Lo sabía. Los cabrones. Lo sabía. Era muy... Estaba clarísimo, tío. Para ti habría tingla un... Me gustan tus cicatrices, guapo. ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón. Has elegido el culo equivocado. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Vaya calo, tío. Vete a dar por culo a tus colegas. Mejor aún. Vete tú a tomar por culo. Uy, uy, uy. Vale. Pues a la fuerza. ¿Y ahora qué? A luchar. Joder. Vale, vale. Es hora de divertirse. Bailemos, encantó. Joder, chaval. Ven, 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 ven. Joder, chaval. Podría haber sido un mudo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hazlo otra vez. Me estoy poniendo cachondo. Me estoy poniendo cachondo. ¿Cómo se resiste? Joder, chaval. No lo dejes inconsciente. Quiero oírle, chilla. A ver, a ver, a ver. Tenemos que irnos un poco. Venga, tú un balón. ¿Vale? Vamos. Perfecto. Hostia, siempre acabó. Acabó a nada de vida, ¿eh? Hostia. ¿Y ahora vienes tú? Joder, no puedo luchar así. Toma, hostia. Estoy concentrado, gente. Por eso no digo nada, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Vamos ahí. Bien. Bueno, chaval. Y ahora el que recibimos sobre nosotros. Ya sabes de qué va esto. Oh, esto ha llegado hoy. ¿Querrás leerlo? Es importante. ¿Qué es eso? Una carta. Hostia, estoy de luchar y hasta el nabo, ¿eh? O sea, a ver. Me he peleado con cuatro o cinco personas ya. Bueno, esto es la cárcel, bitch. Hijos. Mamá murió mientras Francesca me visitaba. En lugar de pagar un buen médico y un regalo de bodas. Todo mi dinero se fue en un funeral. Flipa, tío. Joder. Flipa. O sea, cuando le dio la carta, entonces apagaron las luces. El señor galante quiere hablar contigo. Acompáñame. Me alegro de verte. ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio. Un par de ellos atacaron ayer a Pepe. Fueron más de un par. Sí, vale. Pero no vamos a dejarlo pasar. ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo. Ha costado lo suyo. Pero ahora mismo Neil está solo en el gimnasio. Vale, o sea que ya nos toca, ¿no? Esperaré aquí. Si los guardias vuelven antes, te avisaré. Bien. Muy bien. Adelante. Vale. Ahora, en teoría, tendríamos que tener las armas necesarias para vencerlo. Vale. Venga. Vamos ahí. ¿Qué vas? Hostia, es que una vez te pilla, tío. Hostia, no veas este pavo, ¿eh? Buen golpe, Mari. Joder, estoy muerto, tío. Vamos, 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 vamos. Vale. Esta vez no voy a ser tan amable. Eso no ha acabado aquí, creo, ¿eh? ¿De qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. Bueno, chaval. Vale, vale, al menos me recupero un poco, tío. Vale. Joder, es que cuando... Arriba, no he acabado contigo. Estoy muerto, tío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Joder, no veas este payaso, ¿eh? Y me mata hostias. Es que flipa. Ven aquí, Mari. Ya. Más fuerte. Buen golpe, Mari. Los guardias no te van... Ya. Vale. Mi madre me pegaba más fuerte. Vale. ¿No sabes hacerlo mejor? Nada de nada. Es que, joder, chaval. Voy a acabar contigo. Venga, segunda parte. Segundo round. Joder, ¿de qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. Venga. Con un par de huevos. Esta vez no voy a ser tan amable. Vamos. Venga. Joder, cómo está comiendo el amigo. Venga, tío. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué dices? Dios. Menudo hijo de puta este pavo, tío. Esto no está igualado, ¿eh? Muy bien. Cierra el pico. Dios. De lujo. Ala. Por chulo de mierda. Asqueroso. Logro desbloqueado. Tiempo aprovechado. Nunca descubrieron quién lo hizo. Leo arregló que me trasladaran a su celda. Flipa. Bueno, más bien era una suite. Ya lo iba a decir yo. La vida mejoraba por momentos. Y Vito. ¿Qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé. Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente. Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón. Fíjate de mí. Alberto es un chupapollas. Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas. No te preocupes. Lo pagará. Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas. Va a tener que explicarse. ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto. Este puto barrio, tío. En esta ciudad hay más de una familia. Hay tres. Tres familias. Y cada familia controla su propio barrio. Existen reglas. Y en caso de desacuerdo, los jefes de las familias se reúnen para resolverlo. Exacto. En una comisión. Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, 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 no. Nada de eso. Eres joven y listo. Y has demostrado que puedes callarte. Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos. Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros. Hay otros dos jefes, además de Clemente. Uno es Carlo Falcone. Carlo, anón. Y el otro es Frank Vinci. Carlo es joven y ambicioso. Ese tío es un puto tarado. Es joven. Mientras que Don Vinci es un hombre de honor que respeta las tradiciones. ¿Los conoces? Algo así. Soy el consigliere de Frank Vinci. ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha. Salgo en unos meses. Cuando lo haga, veremos si podemos ajustar tu sentencia. Vale, o sea que vamos a por Clemente, ¿no? Prueba esto. Joder, chaval. Vale, me he apuntado a las tres familias. Capítulo 7. En memoria de Francesco Potenza. Empire Bay. 10 de abril del 51. Hostia, esto es bastante después, ¿eh? Son seis años después, me parece. Galante decía la verdad. Hizo que me soltaran antes. Tres años y medio antes, para ser exacto. Vale, exacto. 51 ahora estamos. Joe venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba afuera, pero... En cuanto salí de la cárcel, me encontré con un mundo nuevo. Sí, tío. Totalmente distinto, ¿eh? Los años 50, ya. Ponte al día con Joe. Eso de los diseños en el menú principal, no sé qué significa, tío. A ver, vamos a ver... Joe está por aquí. Hombre, obviamente en su casa. Hostia, mirad los taxis. Mirad los coches, tío. Cómo han cambiado, tío. Bueno, a ver, todos no, pero... Los taxis creo que no eran así. No eran así, tío, los taxis. Y hay nuevos modelos de coches, tío. Cómo mola. Este aún es antiguo. Pero mirad la vestimenta. Mirad las mujeres cómo van vestidas. Ya no hay nieve en las calles. Hostia, tío. Cómo mola. Mola, tío. Y ya, mira, ha crecido la hierba aquí. A ver cómo estará Joe. Te he cambiado, tío. A lo mejor no ha cambiado. Hay gente que no cambia. Aquí sigo teniendo mis dos coches, ¿o no? Claro que sí, hombre. Vale, pero no tengo un puto pavo, ¿eh? Así os lo digo. Estoy más pelado. Uy, sí. ¿Vosotros qué? Ah, vale. Vale, a ver, un segundo. Esta está igual, tío. Hostia, ¿y tú quién eres? Joder. Este debe estar esperando. ¡Vete por ahí! ¿Qué cojones quieres, tío? Joder, chaval. Aquí lo que es en la peña no cambia, ¿eh? La manera de la educación. Bueno, esto está más o menos igual. Bueno. Me pongo en medio, no pasa nada, ¿no? Vale, iba a decir yo. Los amigos son bienvenidos. Me hacen gracia esos zapatos aquí fuera, tío. Está lleno de zapatos, tío. Debe ser alguna costumbre de que no entran en zapatos dentro de los apartamentos. ¿Joe? Tiene música puesta. Hombre. ¿Has salido ya de la cárcel? Con la camiseta hawaiana, muy fama. Tío, las cosas han cambiado mucho. Sí, supongo que sí. Y oye, no es mucho, pero te he conseguido un apartamento majo, como me pediste. Ahora tengo una sorpresa para ti. Esta noche vamos a celebrarlo y te voy a presentar a alguien. Uy, suena bien. Necesitarás algo de dinero hasta que vuelvas a estar en marcha. Tengo un arma para ti, si la quieres. Toma, siempre resulta útil. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora que eres un hombre libre? ¿Tú qué crees? Quiero volver a trabajar contigo. Estupendo. Me preocupaba que te hubiese envuelto honrado allí dentro. No, he conocido a mucha gente y he aprendido mucho en la trena. Ahora tengo mejor idea de cómo van las cosas. Pues mejor, porque yo tampoco he estado sentado sin hacer nada durante tu ausencia. Pero no te preocupes, te enseñaré todo, como siempre. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos. Dios, no me esperaba que tuvieses tantas ganas, pero... Bueno, venga. Vamos a ver tu casa nueva. Perfecto, nos vamos. Guay, 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 guay. Cogeremos mi coche e iremos a ver a tu nuevo casero. Conduce tú, que te vendrá bien practicar. Espero que no se te haya olvidado conducir mientras estabas en Chirona. ¿Por qué te preocupas? Sí que me he dado cuenta, sí. Vale. A ver, a ver cómo es nuestra casa. Tengo curiosidad, tío. Claro que sí. Vale, nos vamos a ver dónde está esto. Vale, vamos a pillar nuestro coche. Vamos a pillar... Vamos a pillar este. Jefferson. Bueno, voy con una luz fundida. Bueno. Joder. Seis años y aún no has arreglado el coche, ¿eh? Fuera, todo es posible. ¿Ves a Henry últimamente? Nah, ya hace unos años. Se sintió realmente mal por lo que ocurrió, ya sabes. ¿Y qué has estado haciendo tú? Cuando me visitabas no podíamos hablar mucho. Bueno, después del lío en el que intentaron meternos Clementa y el Gil, pollas de Lucas, conocí a la familia Falcone y empecé a trabajar para ellos. Hostia. Sí, esta noche lo verás. Y nosotros por los Vinci. Vale, o sea que él trabaja para Carlos Falcone y nosotros en principio para Frank Vinci. Y que vamos en contra de los Clemente. Las tres familias. Las tres familias. El Clemente es el jefe, si no me equivoco, de Luca Gurino. El tipo del mostacho. Creo, ¿eh? Es que me pierdo, tío. Con eso de las familias, tío, si hay algún problema se tienen que reunir las tres familias a la vez. Sí, sí, como una concesión. Exacto. Como pasa en todas las mafias. O todas las palíconas de gangsters. Vale, pues a ver dónde nos ha buscado la casa este hombre, tío. Hostia, en un sitio bastante molón, ¿eh? Tenemos la poli aquí. Por eso me paro, ¿eh? Pero no veáis, tío, cómo ha cambiado el asunto, tío. Bueno, a ver, tampoco mucho. Pero ¿veis el vestuario? Es una ciudad más iluminada. No sé, la nieve supongo que... No sé, la veo como más cálida, tío. Antes era... Bueno, cálida en el sentido... No del frío, sino en el sentido de colores. Vamos, tío. Joder, puto semáforo, tío. Vamos. Vale, vamos a girar a la derecha. No, es que no hay otra. Sí, sí, tiene colores más vivos, más... No sé, mola, tío. No gires a la izquierda, ¿eh? Vale. Que odies por aquí, ¿eh? Ya estamos cerca. Aparca aquí. Vale. Ve a echar un vistazo. Está en el último piso. Ya he pagado el primer mes de alquiler. Y, oye, la entrada al garaje está en ese callejón de ahí. Gracias, Joe. ¿De verdad? Y el local al que vamos esta noche es un garito de primera. Mi tipo de sitio. Examina el apartamento. Muy bien, pues nos vamos al apartamento. Sí, claro que sí. Tu nuevo apartamento está en el último piso. Joder, macho. ¿No podrías haberme lo buscado en la primera planta, tío? Tendré que pegarme aquí una pateada cada vez. ¿Cuántos pisos tiene esto? Dos. ¡Ey! ¡Hostia, tío! Conejita 17, capítulo 7. Memoria de Francesco Potenza. ¡Ay, Dios mío, tío! Hostia, un culo, eh. No veas, eh. Vale, o sea que hay coleccionables, tío. Mola mogollón este rollo, tío. Pues no sabía yo que podías coger las revistas estas, tío. ¿Por qué no me...? Yo vivo en un apartamento similar. Como ve, hay línea telefónica sin coste adicional. Vale, esperad, gente, un segundo. Vale, gente, perdonad. Es que me he quedado sin pila en el ratón. Justamente ahora. Bueno, eh... Venga, ya está. Es que no me iba, tío. Me he quedado sin pila y ya está arreglado. Vale, a ver. Uso el teléfono. No, a ver. Hombre, esto... ¡Oh! ¡Joder! Es cómoda y caben dos personas, e incluso tres. Y no chirría. Lo considero toda una ventaja. Hombre, pues sí. Pues sí. Mirad, chaval, cómo mola, tío. Espero que le guste su nuevo apartamento, señor. Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. Adiós. Sí, hasta luego. Qué sutil, tío. Ay, Dios. Bueno, no, este no, porque es que... Este ya pago yo el agua, eh. O sea, no. A ver. Oye, pero cierra la puerta. Maldito. Oh, eh. Hostia, mola mogollón, tío, este apartamento, eh. Tenemos ducha, bañera, bien iluminado. Claro que sí. Eh, ¿qué tenemos que hacer? Ponte el traje. Bueno. Tenemos aquí una nevera. Con tres bocatas. ¿Esto qué es? ¿Qué chupo? ¿Qué cojones? Cola swift. Parecen botes de ketchup, tío. Bocadello, cola sede, vale. Cerveza master. Master. Bueno. Joder. Después de unas seis años en prisión o cinco y medio. Eh, no. Seis y medio. Llegar a este lujerío. Casi que no me lo creo, eh. Hombre, la cama es lo que, bueno, sí, es lo que, o sea, es muy grande, pero es que no tiene ni almohada ni nada. O sea, solo tiene aquí los colchones, básicamente. Tenemos una tele. Un reloj. Bueno, chaval. No te quedes fuera, anda. A ver. Radio Delta. Mola, tío, joder. Mola mogollón. Central Empire. Bueno, pues venga, tenemos que ponernos un traje y, gente, yo creo que vamos a dejarlo de aquí poco ya, eh. Porque yo llevo hora y pico, hora y media larga, tío, grabando esto. Y me tocará editarlo todo y, uff. Vamos a ponernos... Trágica, Martina. ¿Dónde está el marrón, tío? El marrón me gusta mucho, tío. Ahí está. Vale, ve a casa de Joe. Pues, gente, ¿sabéis qué os digo? No sé si me ha guardado. Eh, no lo desconozco. Pero yo creo que, bueno, ya va siendo hora de dejarlo aquí. Perdón si este último episodio ha sido más corto. O un poquito, a ver. Tampoco tanto. Eh, a lo mejor llevamos 44 minutillos ahora mismo, no lo sé. Pero yo llevo hora y media larga, casi hora y 45 y me tocará editar todo. No sé qué explicaros porque yo no sé dónde cojones he empezado. Simplemente sé que hemos pasado por la cárcel, eh, después de... Perdón. Eh, ¿qué es eso? A ver. Ah, vale, vale, vale. Este es... Vale, es que salió un símbolo aquí de una llave. Vale, vale, es de nuestro departamento. Vale. Hemos pasado por la cárcel. Una zona muy, 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 muy interesante. Una zona totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Que es a ir por las calles, a ir por bares, a ir... Un sitio totalmente diferente, cosa que me ha molado. Donde hemos aprendido, básicamente, no artes marciales, pero hemos aprendido más sobre la lucha. Hemos luchado con muchísima peña. Nos hemos encontrado a O'Neill, ese... Ese jefe, ese irlandés que nos encontramos en el robo ese de la joyería que entraron con el coche ahí a saco. Y para prepararnos para su lucha, nos hemos tenido que vernoslas con varia gente. Con varia gente, básicamente, a modo de tutorial de entrenamiento para vencer a O'Neill. No ha sido fácil, nos ha matado una vez. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona un poco el rollo de esquivar, contraatacar... Mola, mola mucho, mucho. Yo no me pensaba que sería un juego de lucha en plan puñetazos y patadas. No, no, yo no me pensaba esto, tío. Pensaba que sería pistolas y tal. Pero no es el... No es el... ¿Cómo os diría yo? No es el punto... Yo pensaba que sería más de pipas este juego. Y no. Usas más el rollo puñetazos. Esquivar, contraatacar. Mola muchísimo el rollo. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya tenemos... Después de seis años ha cambiado un poco el barrio, un poco el estilo, los colores, la gente, la manera de vestirnos. Han cambiado muchas cosas. Parece que Joe está trabajando con la familia Falcone. O Falchone, no sé cómo es. Hay tres familias en Empire Bay, los Clemente, que son básicamente el jefe, creo, no me hagáis mucho caso si lo he entendido bien. También el jefe de Lucky Gurino, ese que nos jugó una mala pasada, que ni sus abogados, se supone que Adrede, no quisieron ayudarnos, o sea, defendernos lo máximo para salir de la cárcel. Así que acabamos en la cárcel. Porque ellos quisieron deshacerse de nosotros, ¿vale? Entonces, eso todo empezó por el tema de los cupones. Parece ser que hubo un chivato que se chivó de que el cupón, no sé qué, bueno, que lo vendimos de forma ilegal. Y a raíz de eso, pues, entramos en la cárcel. Lo dicho, hay tres familias. Clemente, que es el jefe de Lucky Gurino. Que es el que en principio creo que yo que tenemos que enfrentarnos. Luego tenemos Carlo Falcone y Frank Vinci. Eso no se ha informado Galen, no, ¿cómo era? El viejo de la prisión, ya no me acuerdo cómo es. No me lo he apuntado. Bueno, no sé. Cada familia tiene un barrio, entonces hay que llegar a un acuerdo si hay algún problema. Y reunirse los jefazos. Pero bueno, no sé. Ahora tenemos que ir a hablar con Joe. Muchas cosas han pasado, gente, perdonad si no resumo bien la historia. Pero llevo, ya os digo, hora y pico larga. Y a modo de resumen de los dos últimos episodios que habéis visto. Pues es esto. Y nada, gente, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Por supuesto, aquí al lado de Vito. Del lado de Joe. Al lado de Henry. Al lado de... Bueno, de todo ese personal que realmente... ¿Sabéis quién he hecho de menos? A Papá Largo, tío. No sé si podremos ir a ver a Papá Largo en algún momento u otro. Oficina de Derek. Pues iremos. Antes de ir a ver a Joe, iremos a ver qué tiene Derek. A ver qué también tiene Brusqui. Más que nada, iremos también a ver a... ¿Dónde estaba Giuseppe? Aquí. Iremos a ver qué podemos hacer en estos sitios antes de entrar en misión principal. ¿Vale? Porque hemos hecho bastantes principales. Y bueno, me apetece hacer un poco más a nuestro rollo. A ver si puedes hacer algún trabajito extra. Porque ahora estamos muy pelados de dinero. Por cierto, nuevas cosas. Pagamos la deuda a nuestro padre. Pero resulta ser que nuestra mamá estuvo enferma. Durante nuestra estancia en prisión. Y desafortunadamente falleció de esa enfermedad. Dijimos a nuestra hermana que invirtiera el dinero que teníamos en casa para ayudar a llevarlo al mejor médico posible. Y tal, pero no fue posible. Entonces todo ese dinero ha ido a por funeral de su madre. Bueno, al menos ha tenido un funeral digno. No ha tenido que ser, digamos, un funeral cutre ni nada. Al menos es un funeral... Que es... Digno de su madre. Es decir, que su madre merecía un funeral. Enterrarse bien en el sitio, al lado adecuado. Al menos con esto nos basta. Una putada. La verdad me ha dejado... Me ha dejado tocándolo a nuestra madre. Francesca parece que se casa. Esta es la buena noticia. Y nosotros pues hemos salido de la cárcel. Y ahora pues bueno, a meternos en más problemas, gente. Esto es Mafia 2. La verdad me lo estoy pasando en grande, gente. Espero que vosotros también al otro lado. Y por supuesto no hace falta deciros que estáis más y más que invitados aquí. A continuar con las aventuras y las mafias y los gangsters. Aquí en Empire Bear con Vito Escaleta. Muchísimas gracias por vuestro valioso tiempo. Cuidaos. Y como siempre os digo darle a like si creéis que el vídeo o los vídeos lo merecen. Compartís. Y nos vamos viendo por el canal, gente. Un saludo y cuidaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!